Hola gente, el día de hoy les traigo un nuevo video para que ganan y esta vez les traigo nuevas noticias que saldrán en la 088 Bueno, para comprobar las imágenes para... no, comprobar las imágenes para una historia de la siguiente arma, los cambios en un momento Bueno, como ya sabemos, esta será la próxima arma que van a obtener en la próxima 088 y circulamos a leer el traducido Aquí vemos un timelapse de la ciudad del EDEN Dice... La ciudad del EDEN será... no, que hará algunas nuevas adiciones pronto, podando aparecer en unos días o dos, eso lo puse el 8 de noviembre Bueno, esto es lo más importante, terminando de añadir traenadas de nuevos objetos para el constructor del mundo para ayudar a su mapa a destacar La prueba se llevará a cabo en Discord Bueno, esto será algo nuevo Estas serán las nuevas estructuras que va a implementar Non-Bend Como podemos ver un poco, ya hay... allá está la estatua de la libertad creo que era Podemos ver una grúa, un rascacielos, la torre Eiffel, un reloj, la casa blanca La casa donde está Washington creo que es una cancha de básquet Y ahí se ve un cosito de los monitos chinos y una rueda Bueno... Oh... ahí se ve... no se ve... no se ve... Esto lo puse hace una hora La próxima adquisición saldrá en 24 horas, nuevas armas, edificios, correcciones y todos los nuevos Mekot Bueno... aquí terminamos, y lo más importante de destacar el video de hoy, son los nuevos edificios y la nueva arma que se da Bueno... eso aquí está en el vlog, eso ha sido todo Y nos vemos mañana o pasado por esa canal Entonces lo vamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!